¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Tarán! Aquí estamos súper bien iniciando semana ya, casi a punto de irme al trabajo amigos, ya estoy arreglada, ya me vestí, solamente traigo este suetercito con una playera negra, mis jeans y de zapatos traigo estos, así que pues ya hoy me enchiné el cabello, me puse un poquito de mousse, no mucho, así que así me lo voy a llevar el día de hoy. Y saben que les quería hacer el video review de los perfumes dossier que me acaban de llegar, bueno no me acaban de llegar, me llegaron hace unas semanas y no he podido hacer el video review, pero pues ya no me da tiempo. Entonces ya lo haré, no sé, más tarde o otro día, pero ya me perfumé con mi perfume favorito y no les había dicho. Mi mami ya saben que es mi, es la Lilituber de corazón de hueso colorado, como dicen, de que siempre, siempre está aquí mi mamita. Siempre comparte todos mis videos amigos en Facebook, este, siempre, apenas video que subo y lo ve, luego luego lo va y lo comparte, así que I'm sorry amigas a todas las Lilitubers de corazón, pero mi mami es la Lilituber de corazón número uno. Y bueno, el chiste es que ella vio mi otro video de donde mostré los perfumes de dossier y me dijo, hija dice, yo quiero ese perfume que dices que tanto te gusta, que es dulce, pero que te gustó mucho. Y le digo, ok, y le digo, este, ¿quieres este que yo tengo? Porque pues ustedes saben que lo he estado usando, miren, de hecho, de que lo uso todos los días, ya está bajito, vean, no está, viene llenito y ahorita ya le bajé. Y este, y le digo, oh, ¿quieres esperarte hasta que yo pida uno nuevo y te lo mando? Y dice, no, dice, mándame ese, y estoy que se lo mando y se lo mando y no se lo he mandado amigos, así que hoy me lo llevo para podérselo mandar a mi mami, que lo quiere, es el Fruity Neroli, y pues este se lo voy a dar y que la verdad, pues ahora me va a tocar a mí esperarme a ordenarlo de nuevo para tenerlo de regreso conmigo amigos, así es. Pero no importa, este, si no, igual y la orden que tengo ahí, que me llegó esta, en estas semanas, igual y viene otro que también me guste bastante, no lo sé, y pues va a reemplazar este, pero definitivamente este sí lo volvería a pedir en la siguiente orden, en esa que me llegó no lo pedí, porque pues ya, ya la había hecho cuando hice ese video review, entonces igual y en la próxima lo vuelvo a pedir, pero definitivamente amigos, ya se viene el Mother's Day, así que un perfumito para su, para su mamá, para su, para su hija, si tienen alguna hija que ya es mamá y le quieren dar algún regalito, díganles a sus esposos que, que les compren un perfumito de dossier, ya saben que tengo mi código de descuento, así que, amigos, ahí se los dejo, siempre está en la cajita de información el código de descuento, el link directo y, pues sí, déjenlo pongo allá, en la otra recámara, porque si no se me olvida, y vámonos ahora sí a preparar nuestro cafecito, amigas. Oigan, por cierto, ayer invité a mi suegra y a la familia a venir a comer pozole, porque ven que hice pozole y sobró, sobró bastantito, entonces le digo al amor, ay, pues mejor vamos a invitar a tu mami para que tampoco cocine ella, pues si aquí tenemos comida, porque ven que todos los domingos nos, usualmente nos vamos con ella, pero la semana pasada, pues celebramos Easter y la invitamos a que viniera a comer aquí con nosotros y a celebrar aquí, y, pues, esta semana tenía pozole y también ayer vino mi suegro, mi suegro, perdón, mi suegra, vino mi cuñado, vino el tío Charlie, ahora sí nos reunimos todos, estaba mi sis con Steven y, este, y nos las pasamos súper, súper bien, amigos, la verdad que tuvimos un muy bonito tiempo en familia. Y, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que ya planeamos nuestras vacaciones para este verano, incluso estuvimos hablando con mi mamita, asegurándonos que, que nos, que las fechas que elegimos estuvieran correctas para que todos pudiéramos, y en estas vacaciones sí se animó Enrique a venir con nosotros, eso nos pone muy contentas, porque usualmente Enrique luego no quiere venir por el trabajo, amigas, pero en esta ocasión sí se viene mi mamita y se viene Enrique, así que, pues, ya tenemos planeado, primero Dios, que todo salga bien y que todos estemos bien, tenemos planeado ya nuestras vacaciones para este verano, así que nos vamos a reunir todos, todos, estoy muy feliz por eso, amigos, porque, pues, va a venir, va a estar Stuart, mi mami, Enrique, nosotros, mi suegra, mi cuñado no, porque él trabaja, él trabaja bastante, él no puede, pero, este, el tío Charlie tampoco, porque él anda viviendo la vida loca también, como el amore, pero el amore aquí, y el tío Charlie sí se va de viaje, y, pues, sí, vamos a estar todos, la sister obvio con Steven, y creo que ya, así que, amigos, nos los vamos a pasar súper, aquí llevo ya mi almuerzo, llevo pozole, de hecho, ya nada más tenemos este poquito de pozole que sobró, si está, ah, no es cierto, está esta ollita aquí atrás, pero, ah, ya no es mucho, ya es poquito, y es que hicimos bastante, bastante, bueno, yo hice bastante pozole, pero está bien, porque, ah, a este, Steven, a Ryan y a Adler les encanta, y de hecho me dijeron, mami, si tú puedes hacer pozole para comer todos los días, está genial, y yo, sí, ajá, pero bueno, llevo mi pozole, llevo mi granola, mamá, me llevo una naranja, y mi cuchara, porque luego allá solamente hay cucharas chiquitas de plástico, y creo que, ¿qué más me pondré? Un yogur, un yogur, y ahora sí, creo que ya es todo, listísima para irnos, para irme al trabajo, así que, amigos, que tengan un muy bonito día, feliz, bueno, ya cuando ustedes vean este video, ya no va a ser inicio de semana, pero que tengan un hermoso día, disfrútenlo, y ahora sí, vámonos, porque hoy sí vamos a tiempo. Oigan, ya salimos del trabajo, vine aquí a la biblioteca a recoger un audiobook, un audiolibro que pedí, ahorita que llegué a la casa les enseño cuál es, y dicen a Ryan y Adler les que si pueden ellos checar algunos libros, y les digo que si encuentran algo, pues sí, yo ya lo pedí, o sea, yo nada más venía a recogerlo, no a checar. Me mandaron un email de que ya estaba, así que, pásatenme. Por aquí tiene que estar el mío, este es el área donde ponen todo lo que ya pediste en avanzado, nos vamos a la letra de mi apellido, que es este, y aquí está, lo identifique luego, luego, porque es audiobook. ¿Es eso tu o vino de aquí? No, vino de ahí. ¿Tiene que usar pila? Sí, lo hace. Ok, llévatela, se me calla, amigos. ¿Quieres checar algunos libros o ya nos vamos? Ok, ¿quieres checar algo? Ok, ve a checar. Uy, amigos, yo traía a Ryan y Adler a esta biblioteca cuando eran pequeñitos y nos sentábamos en aquella mesa, miren. Allá nos sentábamos, les leía historias, este, hacíamos manualidades. ¿Todavía te acuerdas, mi amor? Y miren, ya ahorita todos unos niños grandes, amigos. Mi Orion dice que está checando las películas y Adler encontrando algún libro que le interese. Mi Adler es que preguntó que dónde estaban los graphic novels y ya le dijeron que aquí. Oh, mira, Orion tiene este, ¿no? Este es su autor, uno de los autores favoritos de Orion. No creo que tiene este uno o lo leí. ¿Cuál? Orion. Mira, mi amor, ven. ¿Has leído este? No creo que tienes este en tu colección. Sí, lo he leído, solo no lo he leído. Oh, ok. ¿Pero has leído ya? Sí, es realmente bueno. Mmm. Amigos, ya estamos en casita y saben qué, que ya llegamos y el amor tiene comida lista y toda la cosa. Así que hoy nos puso a dieta, dijo, después de tanto pozole, ustedes tienen que comer más saludable y yo también. Así que nos hizo una ensalada súper sencilla, pero que el otro día también la hizo y sabía muy rica. Ahorita se las enseño. Ok, miren, es, esta ensalada le puso lechuga, pimiento anaranjado, rojo, no, no es cierto, pimiento amarillo y rojo, zanahoria, kale, este, y lechuga, ¿qué más? Y creo que, oh, y un poco de col, a lo mejor un poquito de col morada. Y aquí tenemos pollo para acompañar esta ensaladita. No, ese es mío, sírvete tú chiquito. Y ahora, ok, y le ponemos este dressing que, no sé con qué venía este dressing, pero con una de las ensaladas que luego pedimos. Y lo que me encanta es esto, que son los wonton, que hace que tu ensalada sea muy crispy. Mmm, delicioso. Bueno, cómete eso si yo abro este. Sí, ok, está bien, a mí no me importa. Está cerrado, mi amor, hay que abrirlo. Esto hace que, esto es wontons con almendra. Y de verdad que lo hace muy, muy rico. Hace crujiente tu ensalada, aparte con lo crujiente de la lechuga. Uh, amigos, ustedes no saben qué rico. Y bueno, pues esta es la ensalada que vamos a comer el día de hoy. Ya ellos ya están sentados allá, así que provechito a todos. Oigan, ya terminamos de comer y ya terminé de limpiar y levantar la comida porque ven que últimamente la he dejado ahí y me agarro a editar. Y luego ya se viene la noche, regresa el amor a Orion y la comida y todo el tiradero ahí en la cocina. Entonces dije, no, ahorita ya mejor levanto de una vez. Y oigan, ven que esta mañana les estaba contando que ya tenemos arreglado lo de las vacaciones, que nos vamos a ir y todo ese rollo. Bueno, pues surgió un imprevisto y ahorita estamos así como que, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver, cancelamos el lugar, no cancelamos, las fechas están bien, el lugar a donde vamos a ir también, pero la cosa es que ayer que estábamos aquí todos juntos, decidimos rentar un lugar donde cupiéramos todos los que vamos a ir, absolutamente todos. Y resulta que pues ahora Stuart no está tan seguro de que va a poder ir, Steven pues también por el trabajo, porque ven que apenas entró a trabajar ahí en donde está ahorita. Y aparte pues ellos dijeron tía y mami, bueno le dijeron a la CIS, la verdad es que sí se nos hace bastante caro, porque obviamente pues cada quien está pagando como independiente. Es todo un rollo amigos, la verdad que organizar vacaciones así todos, todos juntos es mucho, mucho lío, mucho estrés. Y este, y dicen, la verdad que sale bastante caro porque el lugar que rentamos, donde cabíamos todos, lo estamos dividiendo como por habitación, ¿no? O sea, una habitación, nosotros que vamos a agarrar una habitación es, este, ¿cuántas habitaciones? Creo que son seis o siete, no me acuerdo. Pero el chiste es que más o menos por persona nos está tocando como de unos mil quinientos, mil, mil quinientos sesenta y siete, algo así, mil quinientos setenta por habitación. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos en este caso dos, bueno, que Stuart, Steven, Orion y Atlas van a dividir la habitación, van a compartir la habitación. Entonces, prácticamente en nuestro caso pagaríamos lo que es la habitación de nosotros más la mitad de la otra habitación, ¿no? Algo así. Entonces, pues a ellos se les hace, pues sí, caro amigos, porque pues recordemos que ellos son unos jóvenes, apenas están como que comenzando a trabajar, están ganando su dinero, sus ahorros, y así como que de sopetón, este, caite con casi mil dólares solamente para la habitación. Más aparte, obviamente tienen que, si quieren gastar allá, lo que quieran comprarse. En el caso de Stuart, un boleto de avión de Nueva York a acá, a donde nos vamos a ir. Y bueno, son muchas cosas que en ese momento, la verdad, que ni pensamos. Y ahorita ya viéndolo, dijimos, no, pues, les digo, por el trabajo en el caso de Steven y Stuart, pues también, ¿no? Y estamos así como que, ¿y ahora qué vamos a hacer, amigos? Y me estaba, estaba yo platicando con la sister y le digo, ¿y no será mejor o también otra cosa importante, ¿no? Que estábamos diciendo la sister y yo, ¿cómo nos irá a ir todos juntos en un solo lugar, amigos? Porque la verdad es que, ustedes saben que nos queremos mucho, nos amamos, somos una familia súper unida, pero también, obviamente, llega un momento en que, estando todos juntos, por ejemplo, mi mamá y yo somos súper organizadas, nos gusta tener todo bien organizadito, la sister también, pero ella es más como que, ay, si estoy cansada, no lo hago hasta el otro día, ¿no? Y nosotras, mi mamá y yo, no. Y luego, si le suman que va a ir Bella y que va a ir Rusty, o sea, no, vamos a estar todos juntos y le digo a la sister, y siempre se los hemos dicho a ustedes, somos muy unidos, pero siempre decimos de, ¿cómo se, cómo va ese dicho? Juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces, dice, y si buscamos mejor cada quien como su, su propio Airbnb y decimos, por ejemplo, aquí nos vamos a reunir en este lugar, en este lugar es donde vamos a vacacionar, y cada quien, y más o menos la zona, ¿no? Y de ahí cada quien que se busque su Airbnb y ya a la hora, no sé, de, nos vamos, nos vemos para desayunar a tal hora aquí. Y creemos que es buena idea, pero también a la misma vez sentimos como que, no, pero ¿cómo separados? Y el chiste es estar todos juntos, ¿no? Porque es vacación familiar, y bueno, amigos, no sabemos ahorita a estas alturas, no hemos cancelado el otro lugar, porque no lo queremos cancelar, hasta estar bien seguros de que ya tenemos, ya encontramos otro lugar, ya sea que, y que Stuart y Steve nos confirmen si sí van a ir. Que ya les dijimos, la sister y yo, que realmente nos encantaría que fueran, porque, pues, queremos estar todos juntos, y es la primera vez que mi mami se viene para acá con Enrique, entonces, que realmente sí estaríamos todos, todos juntos, ¿ven? Pero bueno, de que nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir de vacaciones, ya solamente falta cubrir algunos detalles, y, y pues, a ver qué pasa, yo los mantendré informados de cualquier forma, pues, todavía falta, esas vacaciones son hasta julio, porque en junio los niños tienen campamento, y tenemos programado otras cositas, entonces, realmente esas vacaciones son hasta julio. Y bueno, pues, ahorita me voy a ir a la recámara de atlecitos, que está allá, y me voy a poner a editar un videíto, amigas, para podérselos subir a ustedes, y esperar a que regrese mi amorcito. Oigan, ya regresó el amore, pero ven que se cayó, en su paseo ese que tuvo de, lo con el equipo de Wang Wion, y ahorita ya no aguantaba su, su pie, dice que le duele bastante, y como lo traía tapado con la venda, y traía pantalón, pues, no se sentía cómodo, entonces se fue a acostar. Otro. Bájale a tu radio, amore. No, hombre, porque aquí todo el mundo está zorro, amigos, de verdad que, lo que es el amore, y los niños, escuchan la televisión como si fuera radio. Y, oigan, les quería compartir desde cuando, un libro que estoy leyendo, que ya se los he mostrado en Instagram y Facebook, pero aquí a ustedes no se los había enseñado, y se los quiero enseñar, porque lo estoy leyendo. Ven que fuimos a la biblioteca, y ahí me tienen a Ryan y a Arles, esperando como una tonta, que según estaban buscando libros, para ver si, bueno, a Ryan una película, y a Arles qué libros, ¿no? Entonces, ahí estoy yo esperándolos a ellos, y luego ya al final, o Ryan, pues, que no encontró ninguna, ninguna película, Arles encontró un libro, y le digo, ok, pues, vamos a llevárnoslos. Y dice, no, para la siguiente, porque ahorita todavía tengo dos por leer, estoy leyendo uno y me falta, y ya tengo otro que quiero leer. Digo, y entonces, ¿para qué me tienes aquí esperando? Y según tú checando, ¿por qué querías un libro? No, dice, pues, para contar bien de los otros dos, y le digo, oh, y pues ya, ellos no trajeron nada. Pero les quiero enseñar esto, ahorita estaba viendo, y les voy a contar por qué lo escogí así. El libro que estoy leyendo ahorita, se llama The Japanese Love, oh my God, es una historia, bueno, lo que llevo leído, ¿verdad? Está bien, bien interesante, no interesante, bien bonita, es una historia muy bonita, y la verdad que me atrapó, y les voy a contar por qué empecé a leer este libro. Hace dos semanas, creo, sí, hace dos semanas, mi estudiante estuvo teniendo exámenes, y pues yo tengo, yo podía entrar con él, pero no podíamos usar teléfono, no podíamos usar computadora, o sea, teníamos que, todos los alumnos estaban en su examen, obviamente tampoco podían usar teléfonos, ni nada, ni tener Apple Watches, ni nada de eso, entonces los que estábamos, los profesores que estaban cuidando en el examen, y en mi caso, yo que yo entro con mi estudiante, pues tampoco podía tener nada, ni teléfono, y yo dije, eran todo el día, amigos, y yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, me salí, y me fui al, al Teacher's Lounge Room, y vi que había varios libros ahí, y yo dije, ay, yo voy a ir a buscarme un libro, porque quiero leer en lo que el, mi estudiante está tomando su examen, fui, empecé a ver, y vi este, vi varios que me llamaron la atención, pero cuando vi este, que decía, The Japanese Lover, el, el amante japonés, sería en español, dije, oh, y entonces leí lo que es la parte de aquí atrás, que te da una pequeña introducción, de lo que se trata el libro, ¿no? y me atrapó, y dije, ah, pues este me lo voy a llevar, entonces, entrando al salón, me dice la maestra que estaba dando el examen ahí, dice, oh my God, yo ya leí ese libro, está bien bonito, dice, y de hecho, esta autora, Isabel Allende, dice, tiene otros libros que también están muy buenos, y me recomendó, no me acuerdo cómo se llama el que me recomendó, pero ahí lo anoté, para cuando terminara yo de leer este, buscar el otro, y pues entonces, ya lo empecé a leer, desde ese día, y de verdad me ha atrapado, pero el problema es que, como yo les había mencionado antes, no, nunca me he dado el tiempo, a terminar de leer un libro, porque, pues siempre doy prioridad, que a estar limpiando, que a estar editando, que a estar haciendo otras cosas, las redes sociales que tengo, y realmente no he podido ponerme esa meta, de darle prioridad a la lectura, que sé que es algo, que nos ayuda muchísimo, tanto a aprender más el idioma del inglés, tanto a la escritura, tanto a tu, a la forma de, a que tú adquieras más vocabulario, ¿verdad? Porque, pues mi vocabulario es como muy, muy común, muy básico, yo considero eso, entonces, ¿desde cuándo? Estoy que quería empezarle, a dar como prioridad a mi vida, como con 10 minutos, por lo menos al día, leer, y este lo estoy leyendo, en el trabajo, mientras, por ejemplo, cambiamos de clase, en clase, siempre se tienen como 5, 6 minutos, entre cada clase, y pues ahí aprovecho, y leo, y realmente no he leído tanto, aquí en la casa, yo no me he sentado, a leer para nada, desde que lo agarré, todo esto que llevo, leído, que son estos, estas páginas, todo esto lo he leído, en mis ratitos, que puedo, en el, entonces, lo que yo quise hacer, fue pedir, el audio book, en la librería, ¿por qué? porque una de las maestras, me dijo que era muy bueno, para las personas, que queremos aprender inglés, y que queremos mejorar, nuestra pronunciación, y que cuando no sabemos, pronunciar alguna palabra, pues la aprendamos, de esta forma, ella me dijo, agárrate un libro, que te guste, que te llame la atención, y búscalo, en audio book, así, tú lo puedes escuchar, y lo puedes ir siguiendo, a la misma vez, y de hecho, eso yo quería hacer, con el otro libro, que estaba yo leyendo, que la verdad, ya no lo terminé de leer, es uno, ¿cómo se llama? Wonder, ¿se acuerdan? un libro azul, de un niñito, este, que creo que se los medio conté, que es un niñito, que nace, con una deformación, de la cara, y tiene varias operaciones, va a la escuela, le hacen bullying, y sufre muchas cosas, pero al final, sale, sobresale, ¿no? o sea, sus compañeros terminan, queriéndolo mucho, y todo ese rollo, y quería, sacar el audio book, con ese libro, pero como ese libro, también lo leyó Arles, pues se lo acaparó, amigos, y, y ya no lo pude yo leer, y también por el tiempo, ya saben los pretextos, que les acabo de dar, hace rato, entonces dije, ah, pues, yo lo voy a seguir leyendo, y ya cuando me llegue, el audio book, lo vuelvo a leer, entonces, no lo pude conseguir en, en audio book, para tenerlo aquí en mi, en mi teléfono, ven que hay un, la biblioteca tiene un app, donde tú te puedes meter, y conseguir los audio books, y si lo tenían en audio book, para el teléfono, pero tenía yo que esperarme, muchísimo tiempo, porque solamente tienen dos, me dijo la muchacha, dos copias, y las dos estaban, pues, alguien las tiene, ¿no? entonces me dijo, es más fácil, si te consigo este, dice que es prácticamente lo mismo, pero tienes que cargar este aparatito, y lo puedes escuchar, pues, con audífonos, y le dije, ok, y este me llegó en una semana, de hecho, apenas hoy recibí el email, de que ya lo tenían listo, entonces, hoy mismo me lancé por él, y ahorita estaba, antes de irme allá, a la recámara, dije, ay, pues lo voy a probar, y ya lo probé, y sí, se escucha, o sea, te empieza a leer todo, y les digo que yo lo voy a volver a leer, porque sí había palabras, que yo no sabía cómo se pronunciaban, y lo que hacía era, algunas, pues sí las ponía en mi traductor, de inglés a español, y ahí le puedes presionar, para que te diga la pronunciación, Pero, yo creo que va a ser mucho mejor, si me lo aviento todo, escuchándolo, y siguiendo la lectura, y a la misma vez, leyéndolo yo, en voz alta, eso casi no lo hago, porque como lo leo en el, trabajo, pues no puedo estar, siguiéndolo en voz alta, pero voy a tratar, de darme, por lo menos, 10 minutos, lo que más yo pueda, para poder, este, leer, aunque sea, unas cuantas páginas, o maybe, un chapter completo, hasta que termine un chapter, no sé, voy a tratar de organizarme, pero estoy muy emocionada, y si ustedes pueden, o están interesadas, les gustan las historias de amor, les recomiendo muchísimo, este libro, está en, en diferentes idiomas, así que, obviamente, por la autora, que es latina, está en español también, y me imagino, que se ha de llamar, el amante japonés, y, si pueden leerlo en inglés, léanlo en inglés, si quieren aprender más, pues, esa es la forma, que yo les comparto, que a mí, me aconsejó una maestra, que puedo seguir mejorando, mi pronunciación, ampliando mi vocabulario, leyendo mucho, entonces, lo tengo en audiobook, y lo tengo en el libro, para, este, pues, seguir la, la lectura, así que, después de esta recomendación, amigos, pues, ahora sí, me voy a acostar, y, vamos a ver al amor, que nos, que nos diga cómo sigue, que a ver si nos quiere enseñar su piecito, para ver cómo sigue, porque, dice que le duele, pero también, él está tratando como, o sea, le duele en cuestión, de que le es incómodo, no de que tenga alguna fractura, o eso, no, o sea, le es incómodo, porque, ustedes saben que cuando te raspas, tu piel, obviamente, la, se te, la costra que se hace, en el raspón, cuando la, la, mueves, se, se, ¿cómo se dice? se estira, y entonces, obviamente, pues, ese, eso, es incómodo, ¿no? entonces, eso es lo que tiene él ahorita, pero bueno, vamos a, a ver qué nos dice, no, yo creo que me va a tener que regresar, aquí voy a dejar esto, porque yo creo que aquí voy a, aquí voy a leer yo, ya que en la recámara, el amor está viendo la tele, yo quiero leer en voz alta, nada más vamos a, ver si nos puede enseñar, su piecito, ya no sé quién me da más risa, si el amor, o Rusty, porque bien, Shingon, ya se está agarrando mi lugar, ah, ¿sí? Rusty, ¿sí? ¿lo estás calentando para mí, mi emoción? Y el amor, ¿dónde está tu piecito? ¿cómo vas, mi amor? Solamente el piecito, no me eches la pierna completa, así, tararararara, oh, ¿está tapado? Yeah. Oh, pero sí se te está poniendo, ¿se te puso morado? Uy. ¿Pero qué tal? Sí te fuiste hoy también, ¿no? ¿Ya ven amigos, hoy también se fue? Dice, no, no importa que me rompa la parte. Sí, ¿sí? ¿Y no te dolía el pie cuando estabas arriba del S? Oh, sí, cierto, eso es lo que me estaba diciendo, que por ejemplo, ahorita que ya está acostado, se levanta y le duele, ¿verdad? Pero una vez que ya empiezas en movimiento, ya, ya normal. Solamente el cambio de la presión, este, ¿cómo se llama? De la presión de la sangre, del fluido de la sangre, más bien. Bueno, me voy a la sala, voy a leer por 10, 20 minutos, no, 10 minutos, y ya me vengo. Ok, aquí te espero. Sí, la creo. ¿Te apagamos la luz? No. Sí. Ok. Bueno, amigos, pues ya, aquí me voy a despedir, gracias por acompañarnos en otro video más, recuerden que los queremos muchísimo, se nos cuidan y nos vemos en el siguiente video. Adiós, besitos, bye. Oigan, está muy chido, la introducción viene con música de piano y toda la cosa, ¿eh? Y también, aquí le puedes poner la velocidad que tú quieres que te lea, por ejemplo, hace rato lo traté y estaba muy rápido y dije, no, está muy rápido y ya moviéndole aquí me di cuenta que este, que le puedes ajustar la velocidad con que quieres que te lean el libro, así que ya lo ajusté y ahora sí, amigos. Working at Laugh House in 2010, she was 23 years old but already had a few illusions about life. Since the age of 15, she had drifted from one job to one town to another. She could not have imagined she would find a perfect niche for herself and senior residence or that over the next three years, she would come to be as happy sin her child phone. Mi favor. Gracias por ver el video.